¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios me lo diga hermanos! ¡Santo, santo, santo! Desde E57-14 y dirán, alead, alead, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En este cuento es Mateo 11-16. Bienaventurado en que en mí no haya el tropiezo. Amén, Dios les bendiga. Dice Romanos 9-33, como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. Amén. ¡Gloria al menos! ¡Alabado Dios! En Gálatas capítulo 5, versículo 11, dice, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¡Gloria a Dios! Amén. Jeremías 6-6, aleluya, el verso, gloria al Señor, 21-21, dice, Por tanto, Jehová dice esto, Y aquí yo pongo a este pueblo tropiezo, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, y vecinos y sus compañeros perecerán. Gloria a Dios. El mío está en Primera de Corintios 10-32. No seáis tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¡Aleluya! Vamos a cantar a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos escalando peldaños! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Escalando peldaños! ¡Amen! ¡Fuerrte! ¡Vamos escalando peldaños! ¡Vamos llevando la cruz! ¡La cruz! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerrte! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerrte! ¡Suscríbete! ¡Fuerrte! ¡Fuerrte! ¡Suscríbete al canal! 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 la